Música Hola, bienvenidos a este nuevo video Hoy voy a transformar esta chaqueta militar a un chaleco Como ves me ha quedado pequeño los hombros y las axilas ajustadas Esta es una chaqueta que la tenía guardada en el armario Así que quiero darle un segundo uso Y lo primero que haré es descoser las mangas Tanto la tela principal como el forro Una vez terminada de descoser las mangas Voy a quitar todas las piezas y adornos que tenga en los hombros Y también cortaré estas piezas de cuero sintético de la chaqueta Que están estropeadas Música 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 Y con una pinza voy a quitar las pequeñas telas Que están alrededor de estos broches para que no me quede feo Música 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 Una vez quitado todo retocaré la sisa bajando 3 centímetros y 2 centímetros en la parte del hombro Música 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 En esta parte del hombro voy a meter 3 centímetros para la caída de mis hombros Tanto en la tela principal como en el forro De todas maneras debes probarte antes de continuar Porque tal vez no sea necesario En mi caso si Música 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 Y aquí voy a hilvanar a mano para que sea más fácil coser con el forro Música 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 Y ya tenemos nuestro chaleco Música Puedes dejarlo así Música Pero yo voy a utilizar las mangas para darle un toque diferente Música 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 Para ello voy a descoser las dos mangas Música 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 Una vez descosido Cortaré a la mitad cada una de las mangas Música 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 Al final me saldrá cuatro piezas como esta Música 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 Y también cortaré a la mitad estas piezas del puño Música Unimos las piezas. Igualamos las telas. Y con la tela enfrentada fijamos con alfileres y luego cosemos. Ya cosidos damos la vuelta y planchamos. Esta parte lo remayamos. Unimos las piezas pequeñas con las tiras. Una de las tiras debe ser más larga que la otra para dar el efecto escalonado a la hora de montar al chaleco. Una de las tiras debe ser más larga que la otra para dar el efecto escalonado a la hora de montar. Unimos las dos tiras. Una de las tiras. Uno encima del otro. Una de las tiras. Una de las tiras. Unimos las tiras. Una de las tiras. Una de las tiras. Una de las tiras. Y aquí tenemos la tira. Una vez terminada vamos a unirlo con nuestro chaleco. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Espero que te haya gustado y no te olvides de darle a la campanita de notificación para no perderte ninguno de mis videos. Así que nos vemos en el próximo video. ¡Bye! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!